El móvil que usted llama está apagado o fuera del área de cobertura. The mobile you're calling is turned off or out of the service area. Y ha pasado mucho tiempo desde la última llamada, bebé. Y aquí me encuentro desesperado y sé que tú también estás desesperada. Pero no me doy por vencido, tú no te doy por vencida. Estoy esperando que tú te decidas y tú, esperando que yo me decida. Lucita, mi paica y no me doce. Que tú estás sintiendo lo mismo que yo. Que no me llamas por teléfono. Si no me llamas tú te llamo yo. Si no me llamas tú te llamo yo. Si no me llamas tú te llamo yo. 6-8-7, 7-8-6, 3-4-1-5-5, I'm 11. Callin' to the phone, to the phone once again When you like me, I feel like you haven't loved me You are my baby, 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 love me Don't be lady, 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 lady It's true, very, very true Now they come to an element, very good now I feel so, so, girl You are the same of this house In while your callin' is turned off or out of the service area Mami, yo sé que tú estás sintiendo lo mismo que yo ¿Por qué no me llamas por teléfono? Si no me llamas tú, te llamo yo Si no me llamas tú, te llamo yo Si no me llamas tú, te llamo yo Te llamo, te llamo, y no me responde Dónde te esconde, mi amor, dónde te esconde Dices que no, nega mi nombre Y no quiere reconocer que soy tu hombre Soy tu luso, incluso Mami yo te quiero mucho Si me das una oportunidad otra vez Supieras lo que yo te gusto Y he pasado mucho tiempo desde la última llamada Bebé, y aquí me encuentro desesperado Y sé que tú también estás desesperada Pero no me doy por vencido Tú no te estás por vencida Esperando que tú te decidas Y tú, esperando que yo me decida Y mami yo sé Que tú estás sintiendo lo mismo que yo Porque no me llamas por teléfono Eh, eh, si no me llamas tú te llamo yo Eh, eh, oh, oh Si no me llamas tú te llamo yo Eh, eh, oh, oh Si no me llamas tú te llamo yo Eres la única que alivia mi momento Solamente de escuchar tu voz que bien me siento Aunque no dejes de llamarme no Lusitano Lucan Galarra de Bruch Zapata del Fido Platinum Records Ja, Wailers Este es el chico, frá Chinea, Dada De Dada, Guachinéa De Doria Cinco, Guachinéa Que yo soy adicto, como de minea Chico Fran Con la punta del pie, con la punta del pie, con la punta del pie, con la punta del pie Quieren parar de bailar Chico Fran, castígalo, yo ¡No! Oye Yo te pregunto pa' qué Quachinéa Quachinéa Jav Roberts Quachinéa Quachiné Cuatro patas yo te vi, hoy te voy yo te vi, jueguito yo te vi. Lo sabe que te vi, vete. Clave. Ya, mamá. A la mañana de tu lugar. Y ya, cuachiña, 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 cuachiña. A la cintura A la cintura A la cintura A la cintura Ey a guachinero Chineada En el mundo la veneno A la guachinera Rain de reggae Vienes guachinea, tú eres una cara de bato, porque este ritmo está pa' que te mate. Tú me perreas y te meneas, que es la disco con mi tema guachinea. Porque mami está bien loca, pero nadie te la toca. Se la duda más, pero yo te provoco. Ven y guachinea con Orián y con el Choyó. Por fin me va a estar, se siente con la punta en pie. Ella me mata con la punta en pie, la punta en pie, la punta en pie. Que tú no entiendes que tú eres loca y que me sofoca y por eso es que... Ella me mata con la punta en pie, la punta en pie, la punta en pie. Todo el mundo diciéndote... Guachinea, 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 guachinea. Guachinea, 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 guachinea. Ya guachinea, 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 guachinea. Ya guachinea, 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 guachinea. Ahora todos los enfermeros, los cocineros, todos los panzistas. Cochineada, bailamos con la Buntampi, la Buntampi, la Buntampi. Está guachineando el bici tercero, el DP4 y hasta el turista. Bailamos con la Buntampi, la Buntampi, la Buntampi. Oye, China, acá guachinea viejando. Chico, está informando de su compañero, guachinea después con malanga. ¡Bailamos! Están guachineando todos los alumnos. Ahí está mi hermano cantando guachineo. ¡Bailamos! 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 El 5, la teoría 5, Giovanni, el chico, Frank. Este es el... Este es el chico, Frank. El chico, la presidencia. ¡Ey, ey! La presidencia récord. ¡Bailamos! 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 ¡ EVous! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!